Durante mucho tiempo, la posibilidad de una guerra nuclear a escala mundial, entre las principales potencias, se consideró improbable y se había alejado de la tensión histórica. Sin embargo, la preocupación por un conflicto de este tipo ha aumentado desde la invasión de Ucrania por Vladimir Putin y la posibilidad alta de involucración de Irán para atacar a Israel, el cual mantiene un conflicto con el grupo Hamas. Si Vladimir Putin decidiera atacar a Estados Unidos con armas nucleares, sería probable que la mayoría de las principales ciudades del país fueran alcanzadas por misiles balísticos intercontinentales rusos, esto en la primera oleada. Ciudades como Nueva York, Chicago, Houston, Los Ángeles, San Francisco y Washington, D.C., serían algunas de las primeras en ser afectadas. Si tenemos la suerte de no estar en el epicentro de la explosión nuclear, es posible quizá algún grado de supervivencia. Pero, ¿sabemos protegernos preventivamente? ¿Sabemos qué tipo de lesiones sufren los afectados y qué medidas de primeros auxilios pueden tomar cualquier persona, ya que es muy posible que muchos centros hospitalarios hayan desaparecido por la explosión nuclear? Sobrevivir a un ataque nuclear se erige entonces como un desafío colosal, en el que la distancia respecto de la explosión, la potencia de la bomba y otros factores, se entretejen en un enigma de dimensiones épicas. En un intento por desentrañar el misterio, nos vemos compelidos a preguntarnos, ¿es posible escapar de este abismo apocalíptico? ¿Qué distancia se revela como un refugio seguro? A pesar de la improbable posibilidad de evadir una catástrofe nuclear, tratemos de indagar en los confines de nuestro entendimiento para determinar el alcance de la onda expansiva de una bomba nuclear. Una bomba nuclear de unos colosales 15 megatones desencadenaría una temible bola de fuego que abarcaría aproximadamente 100 metros. Ese es el núcleo de esta ferocidad. La supervivencia ahí se torna una quimera. Sin embargo, el término radio de acción de una bomba atómica no puede reducirse a una única dimensión. Su influencia se despliega a lo largo de decenas y centenares de kilómetros. No obstante, la obtención de cálculos precisos para determinar esta frontera se convierte en una verdadera odisea, ya que las potencias nucleares, celosas de sus secretos, revelan muy escasos detalles. En este contexto se emergen algunas pautas generales para aumentar nuestras posibilidades de supervivencia frente a un ataque nuclear. A menos que nos encontremos resguardados en un sólido búnker o seamos beneficiarios de una inusitada fortuna, el espacio cero de una explosión atómica de un megatón en un radio de 10 kilómetros se convierte en un escenario de supervivencia altamente improbable. Es imperativo comprender que las consecuencias de una explosión nuclear divergen en función de la distancia al epicentro. Consideramos una bomba de un megatón como modelo, más poderosa que la devastadora explosión de Hiroshima, pero menos poderosa que las armas actuales. La pregunta que se plantea entonces es ¿qué sucedería primero y cómo nos impactaría en función de la distancia al epicentro de la explosión? El refugio se convierte en nuestro salvavidas. La búsqueda de refugios subterráneos o estructuras sólidas se imponen como una necesidad ineludible para protegernos de la radiación, la presión y la radiación térmica. Los refugios subterráneos en particular son el último bastión de defensa, ya que las bombas atómicas desatan una presión ambiental capaz de destruir edificios enteros como Castillos de Naipes, en un radio de aproximadamente 6 kilómetros. La destrucción provocada por la presión y los vientos que siguen una explosión atómica se extiende a una distancia de unos 6 kilómetros a la redonda. Sin embargo, la distancia no es la única salvaguarda. El alejamiento rápido de la explosión es crucial, ya que la radiación y el calor decrecen exponencialmente con la distancia. Un megatón de luz nuclear desencadenaría una ceguera temporal que abarcaría hasta 21 kilómetros de día y hasta 81 kilómetros de noche. La protección contra la radiación se convierte en un imperativo. La utilización de ropa gruesa o materiales como papel de aluminio actúan como escudo, disminuyendo la exposición a la radiación. La distancia al epicentro también influye en el grado de quemaduras, ya que aquellos, dentro de un radio de 10 kilómetros, sufrirían quemaduras de tercer grado, mientras que a 10 a 11 kilómetros, éstas serían de segundo grado. La elección de la ropa también desempeña un papel crucial. La ropa blanca se erige como protectora, mientras que la ropa negra agrava las quemaduras al absorber la energía. El tiempo de permanencia en el refugio resulta esencial para minimizar la exposición a la radiación inicial. Posteriormente, la lluvia radiactiva se convierte en una amenaza que puede propagar enfermedades cancerígenas a distancias superiores a 160 kilómetros. La importancia de escuchar las directrices de las autoridades y de contar con un suministro de agua, alimentos no perecederos, linternas, pilas y suministros médicos en el refugio no puede subestimarse. La filtración de aire y el uso de mascarillas contribuyen a protegerse de la contaminación radiactiva. La descontaminación, si ha habido exposición a la radiación, sigue protocolos específicos. No obstante, la mejor estrategia para sobrevivir se encuentra en la preparación previa. Conocer los planos de emergencia en el área donde estamos y crear un kit de emergencia con suministros esenciales puede marcar la diferencia. En un mundo ideal, la prevención y la diplomacia constituyen las principales herramientas para evitar un ataque nuclear. Pero además, la amenaza de armas nucleares tácticas de alcance reducido, pero mayor potencia, plantea otra preocupación constante. La supervivencia en este contexto se torna un desafío de proporciones colosales. Según un análisis de expertos de la Universidad Gales del Sur, una bomba de 15 megatones daría lugar a una bola de fuego de 100 metros, lo que reduciría significativamente las posibilidades de supervivencia en el epicentro. La exposición a la radiación puede causar una variedad de lesiones que dependen de varios factores, como la cantidad de radiación recibida, el tipo de radiación, como la radiación ionizante de rayos X o la radiación gamma, y la duración de la exposición y la parte del cuerpo expuesto. Las lesiones por radiación se pueden dividir en dos categorías principales. Lesiones agudas, que son las que nos preocupan, y lesiones crónicas, que se refiere más a exposición crónica, a bajas dosis de radiación. Nos vamos a centrar en las lesiones agudas por radiación, que son lesiones que ocurren poco después de la exposición aguda, a una dosis significativa de radiación, e incluyen el síndrome de irradiación aguda del tracto gastrointestinal, y el síndrome de irradiación aguda del tracto gastrointestinal. hematopoietico. y el síndrome del sistema nervioso central, entre otros. Los síntomas varían, pero pueden incluir náuseas, vómitos, diarrea, fiebre, hemorragias profusas, daño en la médula ósea y daño cerebral. El tratamiento de las lesiones por radiación depende de la naturaleza y la gravedad de las lesiones. En caso de lesiones agudas graves, el tratamiento se centra en el apoyo médico, como la administración de fluidos intravenosos, transfusiones sanguíneas, tratamiento contra las infecciones, y terapias específicas para abordar los síntomas, como el dolor y las complicaciones individuales que vayan surgiendo. La radiación ionizante puede causar daño a nivel del ADN, a nivel del ARN y proteínas de las células, principalmente a través de la generación de sustancias altamente reactivas, llamadas radicales libres. Esto ocurre cuando la radiación interactúa con el agua presente dentro de las células. Cuando las células reciben altas doces de radiación, pueden morir. Sin embargo, dosis más bajas pueden interferir con los mecanismos de reparación del ADN, el equilibrio interno de la célula y su capacidad de dividirse y reproducirse. Este daño a las células puede llevar a problemas como la reducción del tamaño de los tejidos, hipoplasia, su atrofia y eventualmente a la formación de tejido cicatrizal. Sin embargo, la destrucción de las células por sí sola no explica completamente las reacciones en los tejidos, ya que también involucran otros procesos complejos. Estos incluyen respuestas inflamatorias, daño crónico debido a la oxidación y el sistema inmunológico, así como el daño a los vasos sanguíneos y la matriz que rodea a las células. En resumen, cuando ocurren reacciones tempranas como en la piel y el tracto extraintestinal, las células madre y progenitoras tempranas que proporcionan células maduras funcionales al tejido son destruidas y se desencadenan respuestas inflamatorias. Por otro lado, en reacciones tardías como en el pulmón, riñones y cerebro, se producen interacciones complejas y dinámicas entre diferentes tipos de células en los tejidos y órganos. Esto incluye la infiltración de células del sistema inmunológico, la liberación de sustancias señaladas como citoquinas y factores de crecimiento que a menudo persisten en el tiempo, además de la activación repetitiva de procesos y un estrés crónico debido a la oxidación. Con todo, es evidente que la existencia de refugios nucleares se convierte en una necesidad apromeante siempre y cuando exista una advertencia previa. En última instancia, el uso de armas nucleares desencadenaría una secuencia catastrófica de eventos que podría asumir a la humanidad en una destrucción casi total. Los centros médicos, hospitales y públicos y privados también pueden ser involucrados y desaparecidos por la explosión nuclear tornando la situación para los supervivientes más complicada. ¡Gracias! 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 Es un poder invisible que puede causar una destrucción inimaginable. En un instante, un paisaje pacífico se transforma en un escenario de devastación. La explosión inmediata arrasa con todo a su paso, seguida de una radiación que se propaga mucho más allá del epicentro. Y luego vienen las consecuencias, un asesino silencioso que persiste mucho después de la explosión inicial. Imagínate que en un momento estás viviendo tu vida y al siguiente estás en medio de un desastre nuclear. Ahora imagina esto. La explosión ha ocurrido. Has sobrevivido. ¿Pero qué viene después? Inmediatamente después de una explosión nuclear, el mundo tal como lo conocemos cambia dramáticamente. El suelo bajo sus pies está chamuscado y el aire está cargado del olor acre del humo. Los incendios arden incontrolablemente, alimentados por la destrucción de la infraestructura. Los edificios, que alguna vez fueron altos, ahora no son más que escombros y escombros. En medio de este caos, acecha la amenaza invisible pero omnipresente de la enfermedad por radiación, un depredador silencioso que espera atacar al desprevenido. Encontrar refugio se vuelve primordial. En medio de este caos, acecha la amenaza invisible pero omnipresente de la enfermedad por radiación, un depredador silencioso que espera atacar al desprevenido. Encontrar refugio se vuelve primordial. Ya no se trata solo de protegerse de los elementos, sino de protegerse uno mismo de la amenaza invisible que es la radiación. Proporcionan un apoyo esencial, ofreciendo no solo ayuda física sino también un muy necesario sentido de comunidad y esperanza. Esta interacción de esfuerzos internacionales y locales crea una poderosa red de ayuda, receptiva, adaptable y profundamente humana. Es un testimonio de nuestra capacidad colectiva de compasión y resiliencia. En tiempos de crisis, la capacidad de compasión y resiliencia de la humanidad realmente brilla. La recuperación después de un desastre nuclear es un proceso complejo y estratificado. No se trata simplemente de reconstruir edificios e infraestructuras, sino de salvar las vidas de los afectados, algunos de los cuales lo han perdido todo. Los efectos a largo plazo de un desastre nuclear son tanto físicos como psicológicos. Los impactos físicos pueden verse en forma de enfermedades inducidas por la radiación, algunas de las cuales pueden no manifestarse hasta años después. El daño ambiental también puede persistir durante décadas, afectando la agricultura y el suministro de alimentos, sin mencionar el impacto en la flora y la fauna locales. En el frente psicológico, el trauma puede ser inmenso. Los sobrevivientes pueden lidiar con el trastorno de estrés postraumático, la ansiedad o la depresión. Pueden sentir culpa de los sobrevivientes y preguntarse por qué sobrevivieron cuando otros no. El costo emocional puede ser tan devastador como En lo físico, el camino hacia la recuperación es largo y arduo. Requiere una amplia intervención médica, limpieza ambiental y reconstrucción de infraestructura. Pero quizás lo más importante requiere un sistema de apoyo sólido o el apoyo de la comunidad juega un papel vital en este proceso de recuperación. Puede venir en muchas formas desde desde local e internacional. Hay organizaciones que brindan socorro inmediato y ayuda médica a los residentes, que se ayudan mutuamente a reconstruir sus hogares. También existe el papel esencial de los profesionales de la salud mental que brindan asesoramiento y terapia para ayudar a los supervivientes a afrontar su trauma. Es importante recordar que las mujeres y los niños de CAM son los más afectados por estos desastres. Ellos suelen ser los más vulnerables y por lo tanto hay que darle prioridad durante los esfuerzos de recuperación. A pesar de los desafíos, hay historias de resiliencia y esperanza de comunidades que se unen. Se apoyan mutuamente y resurgen de las cenizas historias de supervivientes que, a pesar del dolor y la pérdida, encuentran la fuerza para reconstruir sus vidas. Por lo tanto, la recuperación no consiste sólo en restaurar lo que se perdió. Se trata de construir algo nuevo, algo más fuerte. Se trata de aprender del pasado, adaptarse y seguir adelante. La recuperación es un camino largo, pero con el apoyo y los recursos adecuados es posible. Así que, ¿qué hemos aprendido? La fuerza destructiva de la energía nuclear Los esfuerzos de ayuda y recuperación desempeñan un papel crucial ante un desastre nuclear. Las explosiones son inmensas, pero la preparación puede marcar una diferencia significativa. En la supervivencia, el conocimiento, la preparación y la comunidad son nuestras herramientas más poderosas. Hasta aquí, hemos visto que hay dos momentos en una explosión nuclear. El primero, cuando se produce la explosión, donde el único recurso es estar protegido en un búnker nuclear, salvo que justo estemos en el epicentro de la explosión, donde no quedaría absolutamente nada en ese lugar. Y un segundo momento, donde sí, por alguna razón, hayamos quedado absolutamente indemnes, empezamos a correr el peligro de la radiación ionizante, que destruye el ADN de nuestras células y que es, sobre todo, peligroso para las células que se reproducen más rápido, como las células de la médula ósea que producen la sangre, los glóbulos blancos y la parte inmunológica, las células del aparato digestivo o células del sistema nervioso central, y que en pocas horas o días nos llevará al óbito, es decir, a la muerte. Durante una emergencia nuclear o por radiación, es posible que se liberen materiales radiactivos en el aire y que lleguen a los pulmones de las personas por medio de la respiración o que se introduzcan en el cuerpo a través de heridas abiertas. También es posible que los materiales radioactivos contaminen las reservas de alimentos de la localidad y se introduzcan en el cuerpo a través de los alimentos o las bebidas. Esto se llama contaminación interna. Cuanto más pronto se elimine del cuerpo la contaminación interna, menor será la cantidad y la gravedad de los efectos en la salud. Las contaminaciones internas pequeñas posiblemente no requieran tratamiento. Existen algunos tratamientos médicos disponibles que sirven para limitar o eliminar la contaminación interna dependiendo del tipo de material radiactivo del que se trate. Los profesionales médicos determinarán si se necesita tratamiento o no, con qué medidas médicas de respuesta para la exposición a la radiación contamos actualmente año 2023. Durante emergencias nucleares, la contaminación interna puede ocurrir, como dijimos, por inhalación, por heridas abiertas o por alimentos contaminados. La prontitud en eliminar la contaminación interna reducirá la gravedad de los efectos sobre la salud. Segundo, ¿qué tratamientos médicos disponibles contamos a la fecha? Hay cuatro que en la bibliografía internacional son los más aceptados y hay otros medicamentos que han adquirido fama porque se difundieron por medios de información pública no verificados lo suficientemente por especialistas. Hay que distinguir lo que es una información que la publica cualquiera, nada más que con corrección ortográfica, que aquellas publicaciones donde han sido sometidas a especialistas, un panel de expertos de 5, 10, 15 especialistas que revisan en el artículo antes de su publicación. Entonces, contamos con cuatro elementos fundamentales que son uno, el yoduro de potasio, dos, el azul de prusia, tres, una droga llamada DTPA por su sigla, que es el pentacetato de dietil en triamina y finalmente filgrastin, el neupogen. El yoduro de potasio protege la tiroides contra el diodo radiactivo, el diodo 131, en emergencias de radioactividad. Su uso está recomendado para personas de menos de 40 años, para embarazadas o para mujeres que se encuentran amamantando. Debes tomarse antes o después de la exposición al iodo radioactivo. Tiene limitaciones y efectos dañinos si no se toma adecuadamente y no protege contra otro tipo de radiación y solo protege a la tiroides, que tiene un recambio de iodo importante. En cuanto al azul de prusia, elimina el cesio y el talio radiactivo del cuerpo, funciona en los intestinos, impidiendo su absorción, reduce la vida media biológica del cesio y del talio radiactivos, es muy seguro para la mayoría de los adultos y niños y se administra en cápsulas de 500 miligramos. Los efectos secundarios incluyen malestar estomacal y estreñimiento. En cuanto a la droga DTPA, pentacetato de dietil en triamina, une el plutonio, el americio y otros materiales radiactivos para acelerar su eliminación del cuerpo. Está disponible en dos formas, una de calcio, el calcio DTPA, y otra el zinc, zinc DTPA. Es eficiente si se administra poco después de la contaminación interna. Su uso debe ser guiado por médicos según la edad y según las circunstancias. Los efectos secundarios incluyen náuseas y otros síntomas gastrointestinales. Por último, el filgastrim, el neopogén del comercio, estimula la producción de glóbulos blancos. Es un potencial tratamiento post-radiación para acelerar la recuperación de la médula ósea. Administrado por inyección subcutánea o por infusión intravenosa, tiene efectos secundarios frecuentes como el dolor de óseo, viebre, diarrea, zarpullidos en la piel y debilidad muscular generalizada. En definitiva, sí, existe la posibilidad que la humanidad sobreviva, aunque sea parcialmente, a una guerra nuclear. Y esto es especialmente cierto para países ubicados al sur del Ecuador, según afirman los especialistas en estos temas. Ahora, claro, en esos momentos no habrá posibilidades de recurrir a Internet o a libros y solo vamos a depender de los conocimientos que tengamos previamente adquiridos sobre supervivencia ante conflictos nucleares. Esperemos siempre lo mejor, pero preparemos no para lo peor, parece ser una máxima que le ha dado resultado a la especie humana. Música Música Gracias por ver el video.